...las necesidades elementicias y materiales diarias de todos los venezolanos. Nos une una meta común de elevar la producción nacional de alimentos y de bienes para derrotar definitivamente el desabastecimiento y la inflación que hoy preocupa a la mayoría de los venezolanos, y así como también para reducir las importaciones y dejar de ser un país rentista. Coincidimos también con el presidente en la necesidad de desarrollar las fuerzas productivas de la necesidad y de la nación, promover el emprendimiento creativo y la inversión privada y generar un empleo decente y en condiciones justas. Coincidimos en la obligación de estimular una cultura del trabajo basada en los valores del esfuerzo, la responsabilidad y el deber cumplido, donde todos somos responsables de todos. Coincidimos en el rechazo firme y categórico, en el acaparamiento, la especulación y el contrabando, delitos contrarios a la ética comercial y empresarial que Fede Cámaras tantas veces ha rechazado, que deben ser castigados con todo el peso de la ley. Sin embargo, con la misma contundencia, exigimos el estricto apego a la Constitución y a las leyes y el cumplimiento del debido proceso en las inspecciones y fiscalizaciones. Las ocupaciones fuera del marco jurídico afectan la confianza necesaria para avanzar en el diálogo y en el desarrollo de empresas eficientes, exitosas y responsables, que en su conjunto representan un activo fundamental para construir un país productivo que garantice la prosperidad de todos los venezolanos. También nos une el compromiso de fortalecer la confianza en nuestras potencialidades y oportunidades como país ideal de inversiones y las iniciativas productivas de productos hechos en Venezuela. Nos une la tarea urgente de reducir las trabas innecesarias para lograr la simplificación de trámites y permisologías inútiles con el objetivo de favorecer el emprendimiento y la actividad empresarial. Por supuesto, nos une el sueño compartido de convertir a Venezuela en una potencia productiva, orgullo de todos los venezolanos. Coincidimos definitivamente en la aspiración de una sociedad justa, con oportunidades para todos sus ciudadanos, igualitaria y solidaria, donde nadie es más ni menos que nadie. Si bien es cierto, son muchas las cosas que nos unen, como ustedes pueden apreciar, y en las cuales son pocas las que nos separan, también es indudable que las diferencias del cómo lograr un mejor país son evidentes y han causado un alejamiento y unos desencuentros que debemos evitar en el ánimo de espacios de diálogo como el que hoy nos ocupa. Los principios que guían a fe de cámaras, la libertad, la defensa de la propiedad privada, no son negociables, pero nuestra disposición al diálogo es permanente. Confiamos en que este encuentro de hoy debe ser el primero de una ambiciosa agenda de reuniones que nos hemos propuesto con el señor Pérez Abad. Indudablemente son muchas más las metas y objetivos y los valores y las ideas que nos unen que aquellas escasas que nos separan. Lograr una economía fuerte y sana es la base para avanzar. Nosotros, los empresarios, nos hemos empeñado en acercarnos al gobierno, como lo reclama la situación actual y al pueblo de Venezuela. Una vez más, reiteramos nuestro compromiso en que solo a través del diálogo podremos encontrar un mejor camino para todos los venezolanos. Estamos convencidos que a partir de hoy se abre una nueva oportunidad para iniciar con el Gobierno Nacional una etapa constructiva y esperanzadora con diálogo en discusión. Que se traduzcan acuerdos sustantivos, pero también tangibles, para la superación de las dificultades actuales con el sentido de compromiso, pero sobre todo de urgencia, que nos están reclamando todos los venezolanos. Convoquemos a todas las empresas privadas y públicas, a los trabajadores y a nuestra familia, a los emprendedores y a las organizaciones sociales a participar en este importantísimo debate nacional.